¡Fanática épica! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para hoy viernes en el hipódromo de Laurel Park. Mucha suerte en las nueve carreras, las nueve competencias que se van a celebrar en el hipódromo de Laurel, y vamos a decirles que la cuarta y la sexta carrera están fuera de la grama, la cuarta y la sexta, la séptima carrera y la novena se mantienen en la superficie de grama hasta el momento, así que pendientes de cualquier cambio para esta tarde, pero la cuarta y la sexta están fuera de la grama, y recuerden que al final de nuestro show podrán ver los tickets para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a comenzar entonces con el pronóstico, hay nueve carreras, la primera válida para el Rainbow Six es la cuarta del programa, un claiming por doce mil quinientos dólares en principio, ahora en grama, cambió ahora a la superficie de tierra, son mil cien metros, pura velocidad, y se complicó bastante esta competencia, voy a abrir con la número once, la yegua Swigli Shirley, la pupila de Ricky D'Angelo con Gedián Toledo, atención con este cambio de monta, en principio le iba a correr Horacio Caramano, pero Horacio Caramano prefirió a la número catorce, Boston Hurts, así que sin embargo, a pesar de eso, yo me voy a quedar en primer término con Swigli Shirley, la número once, la pupila de Ricky D'Angelo, repito, la corre Gedián Toledo, dos victorias de manera consecutiva espectaculares, lanzada, correr y transformada, es mi primera selección, el catorce, Boston Hurts, que la corre Horacio Caramano, quien prefirió esta monta, la pupila de Jaime Inés, una yegua que lo hace muy bien en la tierra, viene de arribar cuarta a diez cuerpos, un lote superior, y voy a completar con el diez, Rabenel, en sus cuatro últimas carreras, tres primeros y un segundo, que fue su última competencia, la corre Charlie Márquez en esta oportunidad, me llevo con mucho chance esta número diez, Rabenel, así que once, catorce y diez, para mí en la cuarta, vamos a la quinta del programa de esta tarde en Laurel Park, esta prueba es en mil doscientos metros, un claiming por dieciséis mil dólares para caballos de tres y más años, muy pareja esta competencia, voy a abrir con el número cinco, Ande Tap It Now, con Kevin Gómez, es mi primera selección, mucha velocidad para este ejemplar, está de super turno, es mi primera marca, el tres, eh, forty, four fifty-five rocket, four fifty-five rocket, con Ángel Cruz, ganó en gran forma en su última competencia, puede repetir su victoria anterior, anda fenómeno, trabajó los cuatro furlones en cuarenta y nueve segundos y tres quintos hace nueve días, y voy a completar con el número cuatro, Mystic Times, con Weston Hamilton, otro ejemplar con mucha oportunidad, viene de arribar tercero detrás del propio forty-five, four fifty-five rocket, el número tres, y es mi tercera selección, una carrera para multiplicar, a pesar de que apenas corren ocho ejemplares, cinco, tres, cuatro, para mí en la quinta, vamos a la sexta carrera, otra que sacaron de la grama, esta sexta del programa, son mil cien metros, este Median Special Wave por cuarenta mil dólares, son postranca, doceñeras, debutantes y perdedoras, muy pareja esta competencia, vamos a abrir con la número diez, Cutie Doll, con la Oralea Glaser, una joven que debutó en la grama, la dejaron en la carrera, va a correr ahora en la tierra, esta pupila de Catan Lynch, treinta y un por ciento para la Oralea Glaser con Catan Lynch cuando corren en Junta, es mi primera selección, el cuatro, Lyssen, la pupila de Graham Motion, una yegua que debuta con Jevian Toledo, Graham Motion en potrillo o potranca debutante, tiene diecinueve por ciento de efectividad en victorias, debuta con siete trabajos, con siete ejercicios, su última pronta el catorce de agosto, cuarenta y nueve segundos exactos, los cuatro furlón, muy bien para este número cuatro, y la otra que presenta Graham Motion, la otra debutante, el ocho, Closer to the Heart, con Weston Hamilton, debuta con seis trabajos, muy puesta, muy bien, y su último apronte el catorce de agosto también mil en sesenta y dos segundos y un quinto, o cinco furlones sesenta y dos uno, vamos a la séptima carrera, esta sí se va a correr en grama hasta el momento, repito, mil setecientos metros en grama, esta séptima del programa, voy a abrir con la número siete, la yegua, la número ocho, la yegua Campbellisa, la pupila de Arnoa de la Cua, una yegua con muchísima oportunidad al triunfo a la victoria, la conducida por Ángel Cruz, el siete, Miss Sheep Lady con Víctor Rosales, una yegua que está de super turno, su antepenúltima carrera ese segundo, apenas a medio cuerpo la dejó lista para la victoria, y one last trial con Julián Pimentel, mi tercera selección, una yegua que corrió y ganó en gran forma en su última competencia, puede repetir, así que ocho, siete, nueve, ocho, siete, nueve para mí en la séptima carrera, vamos a la octava, aquí corre mi fija, mi línea, para esta tarde en Laurel Park, en este Alowan por treinta y cinco mil dólares, mil doscientos metros en tierra para estas yeguas de tres y más años, se trata de la número tres Bunting, la pupila de Rodney Jenkins con Xavier Pérez, sus cuatro últimas carreras, tres segundos, hace rato, está de super turno, está Bunting, una yegua que se sabe de memoria, este tiro de mil doscientos metros, en su última perdió medio cuerpo, una para llorar, en mil cien metros, quedó lista para el triunfo, para la victoria, y de fija de línea, para mí, el tres Bunting, número tres, en la octava del programa, vamos a la última, la novena carrera, esta competencia es en distancia de una milla, mil seiscientos metros, este meeting por dieciséis mil dólares, semanó tiempo, vamos a hacer este punto завис